Y mire usted, continúan los desacuerdos ante la ordenanza interpuesta a conductores de taxi en San Luis, Arizona, por lo que transportistas se manifestaron en el ayuntamiento de la ciudad. Nuestra reportera Laura Mesa estuvo ahí y nos tiene todos los detalles. Y decenas de conductores de taxi se manifestaron a las afueras del City Hall para venir a entregar un pliego petitorio dirigido al alcalde de la ciudad, en donde buscan cambios ante esta nueva ordenanza que los reubique del lugar y les impide realizar su trabajo. Continúa problemática por la ordenanza número 407, que establecen aplicar una multa de 250 dólares a conductores de transporte público que utilicen propiedades de la ciudad como paradero y obstruir el flujo de vehículos municipales de emergencia. Taxistas manifiestan su inconformidad al respecto. Nos movieron del lugar que estábamos al cruzar la línea, lo cual causó mucha inconformidad en la gente que cruza a agarrar un taxi. ¿Dónde están los taxis? ¿Dónde los movieron? ¿Por qué los movieron tan lejos? Ese era todo de los días porque los movieron muy lejos. Pero dieron un permiso a 35 taxistas y los demás no tenemos en dónde pararnos, dónde trabajar, andamos en la calle, cuando tú vas a pedir una licencia. Pero tienen que tener ciertos requisitos. Si ellos sabían que el requisito era tener una oficina y un despacer, nadie calificaba para agarrar el permiso. El Cabildo ya designó un área especial para los que pagaron un permiso de operación en zona fronteriza, permiso en el cual no todos los conductores cuentan con los requisitos requeridos para aplicar. Por lo tanto, no pueden laborar cerca de la calle Urtuzoastegui, que es donde hay mayor afluencia de Quilentela. Había y hubo quejas sobre el mal uso de los lugares públicos y donde estaban los parquímetros. Entonces, para prevenir eso, se tomó esta ordenanza. Pero déjame señalar que hay 175 permisos de taxis. Eso es mucho más técnicamente de lo que se necesita por la población por cápita que tenemos aquí en San Luis, Arizona. El Estado es el que nos prohíbe, no nosotros, el dar estos permisos. O sea, si vienen mañana otros 25 a sacar un permiso de taxi, se les tiene que dar mientras cumplan con las reglas. Finalmente, José Ponce y Luis Cabrera, miembros del concilio, se reunieron con los conductores y se acordó una próxima reunión con el alcalde de la ciudad en próximos días. Esto para mitigar esta inconformidad y buscar otra alternativa legal en este asunto. Transmitiendo desde San Luis, Arizona, para Telemundo Tren Noticias, Laura Mesa.